¡Vamos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy! Estamos estudiando Lucas capítulo 20, nos toca hoy Lucas capítulo 20 desde el versículo 11 en adelante, así que abra su Biblia juntamente con nosotros porque recuerde versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro estaremos escudriñando la palabra del Señor. Lucas capítulo 20 desde el versículo 11 en adelante, oigamos a nuestro hermano Leví en la lectura. Que Dios les bendiga, vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Recordando que los títulos son los labradores malvados, la cuestión del tributo. Y a su letra dice, volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le dean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, vení, matémole, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolo, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le demenuzará. Procuraban los principales sacerdotes, los escriba, echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y echándole, enviaron espías que se, y acechándole, enviaron espías que se simulasen a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, sabemos que dice y enseña rectamente y que no hace esa excepción de personas, sino que enseña el camino de Dios con verdad. No es lícito dar tributo a César o no. Mas él, comprendiendo la astucia de ello, le dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Respondiendo, dijeron, de César. Entonces le dijo, pues, da a César lo que de César y a Dios lo que es de Dios. Padre, gracias por esta palabra. Utiliza a tu siervo en la primera enseñanza. Y hoy están esperando milagros y milagros y muchos convertidos. Amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Cielito, bienvenido. Amén. Y cielote, que Dios le bendiga, porque seguro que Dios nos va a dar una bendición muy especial en este día. Gloria al Señor. Recuerde que de la atención que usted le ponga a la enseñanza de hoy, durante este mediodía, estoy seguro que ese va a ser el resultado que va a recibir de ella. Aproveche la bendición. Usted no sabe en qué momento Dios le va a dar la palabra que usted necesita. Así que estén pendientes. Estén pendientes. No cambie el dial de la emisora. No cambie el canal de la televisión donde nos está viendo. Así que debemos aprovechar la bendición de Dios. Aquí conseguimos, nos conseguimos con una parábola. El Señor les decía una parábola a la gente, a aquella que le rodeaban, a sus propios discípulos que estaban también ahí metidos. Y dice la Biblia que él, de un hombre que plantó una viña. ¿Qué es una viña, Manuel Enrique? Una viña donde alguien trabaja y coloca todo, como el dueño, en este caso será como la piña, la piña, la uva, la uva, la uva. La uva, la viña. Un lugar para que la gente trabaja. Sí, señor. Él plantó una viña. Pero sucede que él tuvo que irse a viajar lejos. Lejos. ¿Qué hizo él? Él se la arrendó o dejó gente encargada, mientras que él se iba, se fue de viaje, que alguien se encargara de la viña. Eso se llama responsabilidad. No dejó la viña sola, no la abandonó, dejó gente que conocían del trabajo. Bueno, a los tiempos, dice aquí, voy a leer el verso 10, y a su tiempo envió un siervo a los labradores. Él se fue, y desde allá, él dijo, bueno, voy a mandar una supervisión, vamos a ver qué hay, qué han hecho los labradores con mi viña. Y dice que envió un siervo, envió un siervo a los labradores, oiga esto, para que le diesen del fruto de la viña. Es justo, si él es el dueño, él podía enviar a quien fuese a pedir cuenta de su viña, porque él era el dueño. Y sencillamente mandó un siervo, dice la Biblia, pero los labradores, ¿qué hicieron con el primer siervo que les mandó? Le golpearon. Le golpearon. Y le enviaron con las manos vacías. Es justo, o es injusto, eso es lo que hicieron esos labradores. Injusto. Injusto, injusto, porque ellos no eran dueños de la viña. Ellos solamente eran unos empleados de alguien que consideró que ellos eran dignos de encargarse de la viña. ¿Qué hicieron con el siervo? Lo mandaron con las manos vacías. ¿Es grave esto? ¿Por qué? Sencillamente yo lo que puedo pensar, que ese es un acto de tracalería, de robo. Si a mí me entregan una responsabilidad, ¿por qué yo me voy a adueñar de eso? Si a mí me entregan un taxi, para que ande por ahí ganándome el sustento, pues yo tengo que darle ganancia al dueño, ¿no? Entonces mañana yo voy, un abogado, y trato de hacer teriquiñuela para que el, cuando el dueño venga a reclamarme, el carro, entonces aparece a nombre mío. No, 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 el carro ya no es suyo, el carro es mío, como hacen algunos inquilinos, ¿no? Lo meten en una casa, con consideración, lo meten a vivir ahí. ¿Qué pasa con el inquilino? A los tiempos llega y quiere adueñarse de la casa. Y no quiere salir. No quiere salir. Y el dueño le manda a un emisario, le manda a otro, no, no, nada, esto es mío. Y se ponen de acuerdo con otros malucos. Irresponsables. No, no, se reúne con el consejo comunal, y hay veces que se prestan para eso. No, no, si es verdad, eso es tuyo, pero ¿y cuánto le costó, chico? ¿Qué diste tú por esa casa? Eso es una injusticia. Porque si yo tengo una casa y la alquilo, yo le estoy haciendo un favor a esa persona que está sin casa. Entonces, ¿por qué me la va a quitar ese caballero? Eso es injusto. Nosotros no podemos aprobar eso. A mí me llega un hermano y me dice, hermano, yo tengo 20 años viviendo en una casa de Henry Aldana. Pero Henry Aldana tiene otra casa de él. Entonces, yo quiero que eso, por esos 20 años, yo quiero que esa casa me quede a mí. Claro, no, ese es mío. ¿Cómo te lo voy a dar? ¿Cómo yo le voy a decir? No, sí, verdad, métale pleito. Yo lo apoyo. No, que el señor reprenda al diablo, ese es un robo, chico. Ese es un robo. Eso no se puede hacer. Devuélveme mi casa. En el evangelio no se puede hacer. Lo legal es que usted le entregue la casa a quien se la arrendó. Eso es lo justo y no podemos cambiar lo que está establecido. Lo justo es justo. Amén. Dice que lo enviaron con la mano vacía. Vamos al versículo 11. Volvió, que es lo que me toca de ahora en adelante. Volvió a enviar otro siervo, el segundo. Más ellos a este también, ¿qué le hicieron? Lo golpeado y afrentado. Y le enviaron con la mano vacía. Lo insultaron, lo maltrataron. Y le hicieron, bueno, imagínense, que no aparece todo especificado si le rayaron la mamajita. Nada de eso. Hermanos, queridos. Pero también le enviaron con las manos vacías. 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 Lo enviaron con las manos vacías. Otro más. Vamos al otro. Al 12. Dice, volvió a enviar un tercero. Al tercer siervo. Más ellos también a este. Le echaron fuera. Le echaron fuera. Herido. Herido. Cada día va aumentando la broma. Ay Dios, mamalu. Cada día están haciendo más daño. Es que cuando la gente se le mete el diablo, hermano. El Señor lo reprende. No ven lo que están haciendo. Y no que el diablo los embrutece. Los embrutece totalmente. Se ponen así como los chácharos. Como los cochinos de monte. Endemoniados. Una vez andaba yo con mi cuñado. Y nos conseguimos con unos cochinos de monte. Y mi cuñado llegó y le disparó a uno. Hermano, mejor que no. Esos animales se nos vinieron encima. Pero un lote como de 20. Ay, bicho. Corrimos y nos encaramamos arriba de un árbol. Como unos monos ahí. Y cuando estábamos arriba. Esos puercos de monte rodearon el árbol. Y empezaron a echarle diente al árbol. Y el árbol no era muy grueso. Y echarle diente. Pues querían tumbarnos esos bandidos. Llegó mi cuñado y empezó a montar otra vez la escopeta. Y le arrió a otro. Pero al más grande. Sería el jefe, ¿no? Y entonces, no. Cuando ellos vieron que cayó el segundo. Se fueron. Hermano, eso es dañino. Esa gente se pusieron de acuerdo para hacer maldad. A Dios no le gusta eso. Hacerle maldad a mi prójimo. Eso es dañino. A Dios no le gusta eso. La iglesia del Señor es para hacer el bien. Amén. No para hacer el mal. Como nosotros, siendo cristianos evangélicos, le servimos al Señor. Yo voy a querer un mal para mi hermano Henry. O para el hermano Levi. Para la persona más humilde de la iglesia. No. Eso no. Dios no aprueba tal cosa. Y esta gente se pusieron de acuerdo para lo malo. Y hay gente que se ponen de acuerdo para condenar al justo. Se ponen de acuerdo para dañar a los demás. Y eso a Dios no le gusta. A Dios no le gustan esas cosas. Envió al tercero. Bueno, ¿y qué pasó? Mire. Lo echaron fuera herido. Si lo hieren, alguien tiene que tener compasión de un herido. Usted ve a un herido. ¿Qué tiene que hacer usted con un herido? Ayudarlo. Vendarlo, llevarlo al hospital, a un lugar donde lo atiendan. El samaritano. Lo que, claro, como el samaritano. Y es lo que la Biblia manda. Pero, ¿cómo? Yo lo voy a echar afuera. Lo voy a herir. Y lo dejo botado ahí. Que se muera. No. Si usted tiene un carro y usted golpea a alguien. ¿Cuál es su deber? Agarrarlo y llevarlo. Inmediatamente. Agarrá a esa criatura y llevarlo al hospital. Al centro más cercano. Ah, pero hay algunos vivos que se la echan de vivo. Pero el señor les pide cuenta. Golpean a un ser humano y se van corriendo. Desaparecen. Y no aparecen por ningún lado. Pues ellos la van a apagar. Porque eso es malo. Eso es malo. Si Henry ha golpeado a alguien y ha hecho eso, está pecando. Ay, ay, ay. Pero menos mal que no lo ha hecho. Pero si nosotros golpeamos a una persona con el auto, claro, nadie quiere golpear a otra persona. Pero un ejemplo se le atravesó y lo golpeó. Hermano, ¿cómo lo va a dejar ahí moribundo? Tiene que bajarse, preguntarle, ¿qué pasó, hijo? Que te golpeaste, te duele. Y bueno, vamos a llevarte al hospital rápidamente. No te preocupes, no te preocupes, lo que necesites, yo te lo voy a dar. Eso es lo que debe hacer todo ser humano. Los malucos que hacen lo contrario, esa Dios le va a pedir cuenta un día. Que Dios nos ayude. Amén. El verso 13 dice, entonces el señor de la viña, el dueño de la viña, ya viendo que mandó uno, dos y tres, y la pobre gente regresaba sin nada, insultados, amedrentados, asustados con esos demonios que lo habían recibido allá de mala forma. Entonces ya el señor de la viña dijo, ¿qué haré? He mandado a tres, y ahora ¿a quién le mando? ¿A quién puedo mandar? Dice el señor de la viña, dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo. Oiga esto. Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán. Respeto. Hermano, la persona que tiene el diablo no respeta ni a Dios, ni al diablo, digamos así, porque es un ser rebelde, sinvergüenza. Entonces, ¿qué pasó con el dueño de la viña? Dándole vuelta al asunto, ¿cómo soluciono esto? No puede ser que esta gente se vayan a adueñar de la viña así tan fácil. Dice, entonces, yo voy a mandar a mi hijo amado, considerando que mi hijo seguro que lo van a respetar, no se van a meter con él. Pero, ¿qué pasó? Dice que quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Dice el verso 14, más los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Vení, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Esta es la parábola que el Señor le está contando, le está diciendo a la gente que lo rodea. No sabiendo, esta gente, que Jesucristo le estaba hablando de él mismo. Está hablando, le está hablando en parábolas, como lo vimos ayer también, de las minas. Le está hablando en parábolas. ¿Qué pasó? Hermano, Dios nos puso a nosotros aquí para enseñorearnos de las cosas. Nos puso como administradores, no como dueños. No como dueños. Nos puso como administradores, como hizo con estos labradores. Dios nos puso a nosotros aquí, sencillamente como un labrador más. Amén. Pero, ¿qué pasó? Bueno, si nosotros llegamos y nos adueñamos, nos creemos dueños, como hay veces sucede, un ministro de Dios, un pastor, se hace dueño de la iglesia y ya no se adora al Señor, sino que adora a un pastor. Se adueñan de las casas pastorales de Dios, se adueñan de los templos, hermano, y se adueñan también de las ovejas. ¿Por qué? Porque llega el diablo y le bonchicha la cabeza y entonces llega y le dicen al jefe de la organización, cualquiera que sea bautista, previsteriano, asamblea de Dios, entonces le mandan una carta. Nosotros, los abajos firmantes, hemos decidido renunciar a su organización. Labrador malvado. Un labrador malvado. Yo soy el director nacional aquí en Venezuela, entonces yo llego y me hago dueño. Me hago dueño, ¿quién me entregó a mí la dirección nacional para que yo me adueñara de ella? No. Nosotros somos administradores y como administradores tenemos que dar cuenta. Aquí en la tierra, el que no da cuentas buenas aquí en la tierra, tampoco le da buenas cuentas en el cielo, porque no va a llegar nunca. ¿Por qué? Nosotros tenemos que aprender a ser buenos administradores. No en compincharnos con algunos tipos, mala conducta. Mala conducta, ¿para qué? Para adueñarnos de lo que le pertenece a Dios. En este caso, la viña tenía dueño. La obra luz del mundo, hablando de la obra luz del mundo, porque yo pertenezco a ella, hay un fundador que se llama el doctor Jaime Van Puerta, a quien lo respetamos, no lo adoramos como dicen ahora, no que lo idolatran, lo ponen como si fuera un ídolo, no señor. No, nosotros respetamos a los siervos del Señor. Amén. ¿Por qué los respetamos? Porque son dignos de honra. Amén. Ah, pero, ¿qué pasa? Si yo, Dios le mostró a nuestro hermano Puerta, como director fundador de la obra luz del mundo, le digo, bueno, el hermano Van Luque te puede ayudar. Yo recibí la dirección nacional de una autoridad. Cuando yo deje de ser director nacional, ¿a quién tiene que regresar la dirección? Al mismo que me la entregó. Entre dos. No es que el hermano Puerta sea dueño de la luz del mundo, pero tenemos autoridad de aquí en la tierra. Amén, hermano. Entonces, aquí vemos el Señor Jesucristo, Dios nos dejó a nosotros toda la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros hiciéramos lo bueno, no lo malo. El Señor es el dueño de la viña. Amén. No hay dos dueños. El dueño de la viña se llamaba Señor Jesucristo. Y Él le mandó a Israel, le mandó mensajeros por todos lados, le mandó profetas. Ciervos. Ciervos. Le mandó para hablarle. Y ellos, ¿qué hicieron con el último? Lo mataron. El último que les envió, lo mataron. Al hijo. Al hijo amado. Al hijo amado. Le mandé a Juan el Bautista, le mandé a Zacarías, le mandé a Isaías, le mandé a Ezequiel, le mandé. Mire, le mandó una chorre de gente. Para que la gente se volviera a ir al dueño de la viña. ¿Qué hicieron? A todos los despreciaron. Al que era profeta de verdad, de Dios. Hermanos, los partaban para un lado y siempre se iban con el profeta malo, el profeta falso. Hermanito. Entonces, ¿qué pasó? Vino el Señor Jesucristo. El hijo de Dios, el hijo de Dios, su amado, lo envió para ver qué podía hacer que si reconocían la gente de Israel. Él y del mundo entero lo reconocían como hijo del dueño de la viña, de nuestro Padre Celestial. ¿Qué hicieron con él? ¿Qué hicimos con él? Lo matamos. Lo matamos. Que, como decía la gente, más los labradores, el verso 14, al verle, ¿qué decían? Los labradores discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Ajá. Venir, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Nos quedamos con la misión. Ladrones. Ladrones. ¿Cómo se van a agarrar la heredad? ¿Cómo se van a agarrar la viña? ¿Cómo se van a agarrar ese templo? ¿Cómo se van a robar una casa pastoral donde vive un pastor? ¿Cómo se atreve a agarrarse algo que es de alguien? En este caso de su organización, sea bautista, sea lo que sea, hay que respetar. Respetar las propiedades. Las propiedades. Y aquí en este caso, hermanos, queridos, esa gente, esa gente hicieron mal en ese tiempo, en la parábola. Pero también hoy día sigue igualito. Igualito. Hoy se les habla de Jesucristo a la gente y a algunos, no, casi no apedrean a uno, pero con las palabras les sacan los hígados. Con el pensamiento, con la crítica y todo eso. ¿Qué querían ellos? Quedarse con el edad. Dice el verso 15 y con esto termino. Y le echaron fuera de la viña. Y le mataron. ¿Qué, pues, le dejará el señor de la viña? Es un interrogante. Es un interrogante. Pero para eso yo quiero dejarle a Lebe para que él le diga qué pasó con ese interrogante. ¿Qué pasó con ese interrogante? Que Dios me le bendiga. Y él... Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Más sobre quien ella cayere le demenuzara. Una de las cosas que ya nosotros venimos observando acá es que el título son labradores malvados. Por causa del pecado siempre habrá gente mala. Escúchese bien. Gente que serán... Se le ha cauterizado la conciencia, su mente y están cegados según las escrituras que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Una de las cosas que ya nosotros estamos viendo acá, como decía el hermano Juan, ¿qué haré? Porque eso fue lo que le... El versículo con que él finiquita, ¿qué haré? Bueno, aquí está la respuesta. Vendrá y destruirá a estos labradores. Una de las cosas que ya observamos acá es que hay algunos que dicen que Dios es malo. Pero Dios no es malo. Dios es bueno. Tan bueno que ha entregado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga que... Más tenga vida eterna. Y eso es lo que nosotros estamos predicando por estos medios de comunicación. Eso es lo que nosotros estamos predicando a través de la radio, a través de la televisora, a través de la internet. Hoy usted no ve un celular en la tabla donde alcanza a entrar al portal usted puede darse cuenta que nosotros estamos hablando de la misericordia de Dios y eso es lo que estamos observando acá. Entonces que le estamos enseñando nosotros que Dios es bueno. Ahora, ¿por qué entonces Dios va a destruir a esta gente? Esta gente se destruyeron ellos mismos. Con razón el escritor a los romanos dice que el Señor todos los días extendió su mano a un pueblo rebelde y contradictor. O sea que querían hacer las cosas como ellos querían. O sea, querían tener dominio sobre el dueño. O sea que ellos deseaban ser el dueño. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, que si queremos ser dueños, tenemos que adquirir todas estas cosas legalmente, sanamente, para decir que soy el dueño. Y aún siendo el dueño, no podemos dañar ni causar mal a nadie. Seríamos dueños de cualquier material aquí en esta tierra, de cualquier posición para ayudar. ¿Para ayudar a qué? A extender este reino. Y esto es lo que dice acá esta escritura. El Señor de la viña vendrá y lo destruirá. ¿Por qué lo va a destruir? Simplemente porque ellos fueron malos. Y dará su viña a otro. Una de estas cosas ya la estamos observando. Cuando el pueblo de Israel rechaza a Dios, entonces aparece otro pueblo que no era pueblo. Y ese pueblo ahora sí es pueblo. Este Dios tan maravilloso ahora llama a celos con este pueblo que no era pueblo. Y para nosotros que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo, tenemos que aprender algo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que aprender? Bueno, la escritura dice que en primera de Corintios, y esto me llama a mí mucho la atención entre los versículos 28 y 29, que él agarró lo que no servía, lo que estaba desechado, lo que estaba botado. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios de este siglo. Y una de estas cosas la vemos ya clara acá. Dice que el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Rechazó, rechazó. La palabra rechazar significa no aceptar los medios de ayuda, no aceptar la proposición, no aceptar los mandamientos que el dueño de esta vida y de este mundo ha dejado. ¿Cómo voy a ser yo mayor que Dios? ¿Cómo voy a ser yo mayor a las decisiones que Dios ha tomado? Jamás, no podemos hacer esto porque ¿quién va a ganarle a Dios? Pero algunos se ciegan y no entienden y terminan con las tablas en la cabeza. Ojalá usted en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, para hasta donde está llegando esa señal a esos cinco continentes, entienda que nosotros tenemos que sujetarnos al dueño, porque ya nosotros no somos de nosotros, sino que Cristo nos ha comprado con su sangre en el sacrificio, derramada en la cruz del Calvario, y es lo que vamos a ver acá en el nombre del Señor Jesucristo. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto es rechazo. Entonces, cuando yo rechazo la oportunidad a ser salvo, lamentablemente las consecuencias son condenación. Pareciera que esta palabra es tosca y vuelvo a repetirlo, porque alguno dice, ¿cómo es posible que un Dios de amor venga a destruirnos? Pero es que Dios no lo está destruyendo usted, mi amigo. Usted es el que se está destruyendo. ¿Y por qué usted se está destruyendo? Por la sencilla llana razón que usted no quiere aceptar lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y dice más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad y autoridad de ser que hijo de Dios. Hoy somos hijos de Dios. Hoy tenemos herencia porque hemos creído y hemos respetado que vino Cristo, que murió por nosotros, pero que también resucitó y nos levantó y nos ha dejado promesas que nos ha preparado lugar y que nos llevará a esa tierra, a ese cielo maravilloso. Los malos no creen, nosotros sí creemos. Yo creo que hay un cielo. Yo creo que tengo que sujetarme a mi Señor Jesucristo y mi Señor Jesucristo dice, Leví, ¿tú quieres ser salvo? Bueno, tienes que confesarme, Pedro, Juan, como te llame, si tú quieres ser salvo, tienes que salir de dónde? Tienes que salir de la brujería, tienes que salir de la hechicería, tienes que salir de la droga, tienes que salir del alcohol, tienes que salir del pecado y empezar a caminar como una persona cambiada porque lo que el hombre no puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Dios cambia al brujo, Dios cambia al borracho, Dios cambia al homosexual porque Dios tiene poder para cambiar. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. ¿Qué pasó? Ellos pensaron que estaba bien, que no tenía nada que ver con ellos. Ellos se quedaron tranquilitos, parece ser que se les había olvidado. Esa es la persona que tiene esa conciencia ya cauterizada porque cuando una persona ha cometido una fechoría, como decía el hermano Juan, viene y atropella a alguien y se va, yo creo que esa conciencia le debe quedar maltillando de noche y de día. Yo creo que no puede dormir bien. Yo creo que esta es una palabra profética para aquellas personas que están acostumbradas a estar haciendo lo malo. Quizás hoy está pensando y está diciendo, pero no hay oportunidad para mí, si hay una oportunidad. para reconocer su pecado, reconocer su culpa, venir a los pies de Jesucristo, limpiarse con esa sangre derramada en la cruz del Calvario y a grito en humillación decir, Señor, anótame en el libro de la vida porque quiero ser tuyo desde ahora y para siempre. Y eso es lo que Dios quiere. Y por eso es que están saliendo estos medios. Dios no quiere que usted se vaya para el infierno. El infierno es existente, pero ¿qué dice la Escritura? Que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Usted no tiene por qué estar fuera de ese libro. Usted tiene oportunidad. Usted no está oyendo por la radio, como dije, por todos estos medios. Rápido, rápido, no pierda el tiempo. Dígale a Dios que lo salve. Bendito sea su nombre. Pero Él mirándolo dijo que pues, fíjese para que tenga una idea, pero Él mirándolo dijo que pues, es lo que está escrito. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cuál era esa piedra? Jesús Cristo. Ellos la desecharon. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptarle. Si usted no lo acepta, usted se va a perder. Y hoy esta enseñanza, este mensaje es para que nos humillemos. Dios no quiere que usted siga siendo un labrador malvado. Dios no quiere seguir, este, que usted siga pensando en quedarse con esa casa pastoral, en quedarse con esa iglesia, en quedarse con ese dinero que no es suyo. Usted sabe que esa era una ofrenda misionera completa y usted la mandó a picar. Usted pues no puede mandar a picar esa ofrenda misionera. No es suya. Y Dios le dice, mira, si tú reconoces la entrega, yo te perdonaré y de seguro que tú no lo volverás a hacer y estarás entre los recogidos que entrarán al reino de los cielos. Esa mujer no es la tuya. Tienes que quedarte con tu mujer. ¿Hasta cuándo te estás escondiendo de los ojos de los hombres? Pero de mis ojos, ¿cuántas veces te vas a esconder? Nunca. Porque la misma Escritura dice que los ojos de Jehová están mirando a los malos y a los buenos. Dios sabe los que son labradores buenos, pero también saben los que son labradores malos. Los que son labradores malos serán destruidos, pero los que son labradores buenos serán levantados al reino de los cielos y prosperarán en la tierra y hallarán el gozo del Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Yo creo que el error más grande está aquí, desechar, desechar, desechar. ¿Hasta cuándo usted se está desechando? Bien dice la Escritura pobre de aquel que le dice a lo bueno, malo, y a lo malo le dice bueno. Porque usted está desechando lo bueno y está entonces agarrando lo que es malo y las consecuencias van a venir. ¿Cuáles van a ser consecuencias? Sida, cáncer, en la cárcel, la homosexualidad, destrucción de la familia. Eso es lo que usted quiere, porque esas son las consecuencias del que desecha a quién. El que desecha lo bueno que es Dios, el Cristo que Dios mandó, su Hijo único y su único Hijo amado. Por eso dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero ¿cómo nos dio esa vida eterna? Dice que él murió en la cruz del Calvario, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, pero no se quedó en la tumba, resucitó para que todos aquellos que hemos creído en él, vayamos de sus manos, y él va delante de nosotros, y si Cristo con nosotros, ¿quién entra a nosotros? En Cristo somos más que vencedores, vencemos sobre las enfermedades, vencemos sobre los problemas, vencemos sobre las dificultades, y seguiremos venciendo, bendita su gloria. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La piedra que desecharon los edificadores. Fíjense, eso sí es que está malo. Han venido a ser cabeza del ángulo, Jesucristo en la cabeza, y apareció un pueblo, y ese es el versículo 18 para terminar. Dice, todo el que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le será desmenuzado. Fíjense, aquí está bien claro, si usted viene y se humilla, y usted va a Jesucristo, ¿usted qué va a pasar? Quebrantado y humillado, Dios no lo despreciará, y su sangre que está allí, enterita, completa, con la misma función, con el mismo poder, le limpiará de todos sus pecados, y nadie le podrá llamar inmundo, porque lo que la sangre de Cristo limpie, nadie le puede decir inmundo, porque Jesucristo limpia. La sangre de Cristo es mejor que cualquier jabón de lavadores. No hay jabón en esta tierra que pueda lavar mejor, porque el jabón que representa la sangre de Cristo, lava por dentro y lava por fuera, lava por fuera y lava por dentro. Ella es completa, bendito, el nombre del Señor, nos cristaliza de tal manera, que no hay paño, se ve de adentro y para afuera. Será quebrantado, más sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Tranquilo, aquí está. Concluyo con esto. Si usted le recibe, si usted va humillado a la promesa, a la palabra profética, que Jesucristo es el Hijo, la salida, es aquella cabeza del ángulo, que no esperemos que nos dé, sino que nosotros vamos a él, humillado, entonces anota su nombre en el libro de la vida, usted recibirá la retribución, el beneficio de lo que siempre hemos predicado, y que siempre hemos predicado, lo que hemos creído en Jesucristo, recibirá vida eterna en el cielo, o sea, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de paz, en el cielo, todo será alegría, todo será gozo, todo será alabanza, en ese cielo maravilloso, dice que no habrá templo, porque el templo es nuestro Señor Jesucristo, y todos le estaremos alabando de día y de noche, porque ahí no va a haber día ni noche, todo será una gran bendición, como llevarlo al tiempo de acá, pero el que no lo reciba, ¿qué va a pasar? Va a aparecer en el infierno, y al aparecer en el infierno, usted sabe lo que va a suceder, será una eternidad de muerte, pero de dolor, de dolor, ahí lo que va a haber es el gusano que nunca muere, ahí lo que va a haber es el hay, ahí lo que va a haber es una situación negativa, pero termino con esta dinámica, ¿cómo se vive en el infierno? así, ¡ay! ¡sáqueme de aquí! ¡sáqueme de aquí! La única manera de salir de aquí, se llama agarrando esa piedra que es el ángulo, Cristo Jesús, Amén. Amén. ¡Y eh! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Adelante, Pastor Henry! Después de Jesús hablar de estas cosas, viene el resultado o la actitud que tomaron aquellas personas a escuchar la parábola del Señor. Todas estas cosas, la escritura que usamos aquí, versículo a versículo, es para que usted lleve una noción de lo que sucedió con Cristo mientras estuvo en la tierra, y que las cosas pues no han cambiado, la gente sigue tomando esa actitud. Veamos lo que hizo los sacerdotes y los escriban, según el versículo 19 del capítulo 20 de San Lucas. Dice, procuraban los principales sacerdotes y los escriban, dos tipos de personas, sacerdote y escriban, echarle mano en aquella obra porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. El resultado de los mensajes, un mensaje te puede llenar de alegría, un mensaje te puede traer salvación, un mensaje te puede traer a ti gozo, pero también un mensaje, aunque cuando tú lo comprendas, te trae rencor y odio. Representaban las religiones de aquel tiempo, los escriban, los encargados de escribir las escrituras, las leyes mosaicas, mandamientos, preceptos y leyes que estaban dados por Dios. Los sacerdotes, los encargados de administrar justicia y el conocimiento elegido por Dios y estaba llegando el dueño de la viña, el hijo y él, en aquel lenguaje de parábola, ellos comprendieron. comprendieron, pero una cosa es que la gente comprenda y otra cosa es que la gente se arrepienta. Hay gente que son tercos como la mula de don Juan, no hacen caso en absoluto. Comprendieron que Jesús cuando habló de los labradores malvados, dijeron, está hablando de nosotros, no nos dice nada, pero es de nosotros. Lo que muchas veces ocurre en la iglesia, a veces el pastor está predicando y no sabe nada y dice, esa me la está tirando a mí, este es conmigo seguro, alguien le dijo al pastor que era lo que estaba sucediendo y en vez de tomar un arrepentimiento y decir, ahora comprendo que estoy pecando contra ti, ahora comprendo que yo soy un labrador malvado, los sacerdotes dijeron, eso es con nosotros, los escribas dijeron, eso también es conmigo y usted que me está oyendo, que me está viendo, no vaya a decir que eso es con usted, seguro que también es con usted y también es con nosotros, una cuerda de maluco que matamos, destruimos a Jesucristo, lo acabamos en la cruz del Calvario, pero también tenemos el dueño de la viña, el Dios amoroso, por eso la Biblia dice que de tal manera es tan grande el amor de Dios que dio a Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, el resultado de esta parábola es que en vez de tener temor al dueño de la viña, los principales sacerdotes y los escribas de aquel tiempo temieron al pueblo, aunque comprendieron, hay personas que entienden que si siguen el camino que llevan, van a la perdición, si continúan en el adulterio, en la mentira, en el mal carácter, en la reverdía, usando el cuerpo porque su cuerpo es una viña, usted no puede agarrar el cuerpo y usar la droga, usted no puede usar su cuerpo y usar la promiscuidad sexual, usted no puede usar su cuerpo y hacer con el cuerpo lo que usted quiere porque ese cuerpo suyo tiene un dueño, es el Rey de Reyes y Señor de Señores que en el huerto del Edén dijo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza le vamos a pedir cuenta a Dios por esa lengua que nosotros usamos para bien o para mal que oyeron nuestros oídos que vieron nuestros labios que hicieron hicimos con nuestras manos con nuestros pies y si usted comprende que usted no está de acuerdo al dador de la vida al dueño de la viña y usted lo entiende en vez de arrepentirse entonces usted no hace nada sino como hicieron los sacerdotes temieron al pueblo no le tema a la gente no le tema al hombre temale a Dios recuerde que el principio de la sabiduría es el temor al Señor sabe la actitud que tomaron que decidieron en vez de decirle Señor nosotros somos los labradores malvados actuamos mal los escribas actuamos mal ellos dice la escritura versículo 20 acechándole enviaron espía que se simulasen justo dijeron no podemos hacer nada ese hombre la gente se le está yendo la gente ya no nos quiere porque ese era el problema Jesucristo donde se reunía las iglesias quedaban solas las cantinas quedaban solas los brujos se quedaban solos todas las instituciones se quedaban solos todos se iban detrás del Mesías y ellos no podían entender no se calaban como dicen los muchachos por allí no se calaban aquello y entonces enviaron espías y déjeme decirle a los que nos ven y a los que nos oyen en la iglesia en los tiempos de Jesús habían espías que se simulaban justo para escuchar lo que Jesús hablaba entonces muchas personas dicen los evangélicos los evangélicos no diga ese tipo es un espía que se simula justo se simula se simula que es evangélico se pone una corbata roja se pone una camisa azul y anda en la iglesia y dice aleluya aleluya y dice que es pastor y usted lo ve tomándose el palito anda lo ve jugando bola lo ve jugando dominó le ve pegando a la mujer diga ese no es evangélico porque los evangélicos son sanos eso fue un espía que metió el diablo ese es un espía que se simula que es santo y anda hablando hasta cosas pero usted al observarlo dice este es un espía que mandó el sacerdote no estoy hablando del cura el cura no el cura nos ve a nosotros antes decían que la iglesia católica era la iglesia popular no los populares somos nosotros nos vamos para la basta y nos conoce nos vamos para el almacén y nos conoce tú no eres hermano Juan Luque tú no eres en realidad claro que sí ustedes no son de los matutinos somos famoso famoso gloria a Dios yo cuando salgo me pongo una gorra porque si no me caen encima pedí autógrafo me tocan y me dicen me dicen usted es el hermano Hendry seguro que es el hermano Hendry claro que soy el hermano Hendry ay como engaña la televisión bueno y dice enviaron espías que se simulasen justo a fin de sorprenderle a quien a Cristo en alguna palabra para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador y sabe lo que hicieron como lo oían lo oían y lo oían y lo oían y lo oían nunca consiguieron ninguna falla entonces tomaron una decisión aquellos tipos malvados usaron planes diabólicos sabe que en la iglesia hay planes diabólicos para destruir al pastor buscándole lo que dice lo que no dice buscando gente espía cuando alguien hable mal de su pastor digale tú eres un espía tú eres un espía cuando alguien viene a hablar hablame mal de hermano Juan Luque yo le voy a mirar con mi mirada penetrante y le voy a decir eres un espía que te vistes de santos pero eres un espía que buscas ocasión como no consiguieron ocasión contra mi Cristo porque mi Cristo es muy sabio muy poderoso le acercaron con una pregunta le dijeron maestro sabe oiga cómo hablan esa gente maestro maestro sabemos que dices y enseñas rectamente aleluya bendito el Señor sabemos que dices y enseña que no rectamente y tú no haces esa sección de personas verás que sí hermano aleluya sí hermano es verdad sino que tú nos enseñas el camino de Dios con verdad ay que bendito habla con usted mi Cristo que bueno usted recto usted honorable le voy a hacer una pregunta mi señor es lícito dar tributo a César o no le pago a César o no le pago a César aproveche si le debe a César ese César es la bodega ese César es el pico la pala que usted quitó prestada y no la ha devuelto ese César es el libro que usted quitó prestado y no lo ha devuelto ese César son los diezmos que no pagó esta semana cuidado pues espía vestido de azul le dijo es lícito dar tributo a César o no Alexander les toca a ti responder amén versículo 23 y 24 dice más el comprendiendo la astucia de ellos les dijo por qué me tentáis mostradme la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción y respondiendo dijeron de César nuestro hermano Henry leyó el 22 y la pregunta era nos es lícito dar tributos a César o no hermanos amados aquí nosotros podemos entender de que el diablo no se detenía en la persecución contra nuestro Señor Jesucristo asimismo es contra nosotros el diablo sabe la bendición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la bendición que Dios te ha dado a ti la bendición que Dios me ha dado a mí es por eso que el diablo estaba tratando de detener a Jesucristo de hacerlo caer de tentarlo no solamente allá cuando el diablo se le presentó a Jesús allá en el desierto que empezó a tentarlo y empezó a decirle si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan pero Jesucristo usó una herramienta que es la herramienta que nosotros tenemos que usar la palabra de Dios la palabra del Señor es importante que nosotros la tengamos en cuenta para todo aquí dice que el 23 más Él quien Jesucristo nuestro Señor comprendiendo la astucia de ello porque es que Jesús conoce todas las cosas Él conoce el corazón del hombre Él conoce la mente Él conoce las intenciones de todos nosotros Jesucristo había comprendido había entendido de que ellos le estaban tentando porque querían hacerlo errar para entregarlo a los gobernantes entonces Jesús le dijo porque me tenta y mostrame la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción y respondiendo dijeron de César Jesucristo es el Señor Jesucristo tenía tenía que cumplir lo que el Padre le había encomendado pero estos querían dejarlo caer estos querían encontrarle falla pero Jesucristo es santo Jesucristo es puro Jesucristo era sin mancha Él había comprendido todo a veces hay personas que no comprenden lo que Dios le ha entregado por ejemplo cuando Dios iba a destruir este mundo con un diluvio dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Mateo que aquella gente no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos ellos no entendieron que Jesucristo quería salvarlo pero nosotros tenemos que entender de que Jesucristo es nuestro Señor y de que el Señor nos cuida nos protege y nosotros amados hermanos tenemos que entender que el diablo está tratando de detenernos está tratando de que nosotros perdamos la bendición de Dios hacernos pecar la escritura dice hay de aquel que haga tropezar alguno de estos mis pequeñitos porque mejor le fuera que se pusiese una piedra de molino de asno en su cuello y se lanzase hasta lo más profundo del mar usted que le está haciendo de tropiezo a su hermano que es cristiano a sus padres que son cristianos a sus hijos que son cristianos desista de esto porque Dios conoce todas las cosas y comprende todas las cosas así que Dios nos bendiga y el Señor nos guarde y es gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios adelante hermano anciano continuamos el versículo número 25 dice entonces les digo pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo sino que maravillados de su respuesta callaron o sea que trataron por todos los medios de hacerle caer en algún asunto extraño raro pero no pudieron y también ellos estaban buscando la manera provocándolo para que él se sublemara en contra de las autoridades terrenales de aquel entonces pero no lograron hacer eso el Señor Jesucristo les dio a entender algo diferente no siguió la actitud de ellos la forma como ellos buscaban para hacerlo caer sino que Jesucristo le dijo bueno da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios dándole a entender de que hay que estar sujeto a las autoridades así mismo acontece en el tiempo de hoy nosotros no podemos estarnos levantando contra las autoridades hay personas que los detiene algún funcionario policial y les pregunta por cualquier cosa y ellos en vez de atender a lo que le están diciendo se levantan en contra de la autoridad entonces es necesario que nosotros respetemos las autoridades y ellos querían llevar a Jesucristo a que reaccionara de una manera diferente en contra de las autoridades el Señor quiere que nosotros respetemos y honremos las autoridades Dios no quiere que nosotros andemos haciendo cosas ilícitas que nosotros nos estemos levantando en contra de las autoridades superiores y por esa razón dice la escritura que ellos al ver que Jesucristo respondió bien que Jesucristo no se dejó vencer de lo malo entonces ellos se tuvieron que callar la boca porque no había manera de hacer caer el Señor en palabras contrarias sino que el Señor supo responder por eso es importante que nosotros sepamos responder a los que vienen contra nosotros para tratar de provocarnos y hacernos salir de control porque hay personas que se presentan para tratar por todos los medios de que usted pierda el control de que usted quede en medio como una pelota para allá y para acá no, no debemos dejar que la gente nos ponga a hacer cosas que nosotros no debemos hacer debemos mantener el dominio propio el control y debemos dejarnos dirigir por el Señor para que la gloria del Señor o sea la honra de Dios esté en nuestras vidas Dios le bendiga y Dios le guarde Amén que Dios nos bendiga bueno me corresponde el verso 27 Amén dice así llegando entonces algunos de los saduceos los cuales niegan a ver los cuales niegan a ver resurrección le preguntaron vemos que el diablo venía atacando a Jesucristo ya en varias ocasiones pero Jesucristo siempre tiene la palabra para avergonzar al diablo que el Señor lo reparende entonces vemos esta linda palabra cuando ellos estos saduceos le preguntan al Señor Jesús que si hay resurrección hoy en día ya no son los saduceos hoy en día hay personas que lamentando el caso tienen el diablo adentro que dicen que no hay resurrección déjame decirte que si hay resurrección porque es que si no hubiera resurrección Cristo no fuera si no hubiera resurrección entonces eso quiere decir que Cristo no como que no murió en la cruz del Calvario este resucitó a Lázaro resucitó a Lázaro y fue levantado de entre los muertos Lázaro este entonces Cristo muere en la cruz del Calvario resucita el tercer día entonces eso quiere decir es que si si no hubiera resurrección van afuera nuestra predicación entonces esa fe no tuviéramos fe entonces no predicáramos la palabra nosotros predicamos la palabra porque sabemos que déjame decirte nosotros los evangélicos no le tenemos miedo a la muerte porque si nosotros sabemos que si nosotros morimos ahorita este y Cristo viene mañana vamos a resucitar de entre los muertos o sea vamos a morir en un cuerpo corruptible y nos vamos a levantar en un cuerpo incorruptible a la presencia de Dios al reino de los cielos ahora hay gente que no duerme tranquilo hay gente incluso hay descarriado que no duermen tranquilo porque ellos saben que existe un cielo y existe un infierno ellos saben que si lamentando el caso los sorprende la muerte y estando ellos en pleno pecado lamentando el caso se van a ir al infierno pero nosotros estamos alegres y estamos contentos porque si nosotros sabemos o que venga la muerte o que venga Cristo vamos a partir al reino de los cielos ahora este otro punto Cristo resucitó y porque sabemos que resucitó porque cuando aquellas mujeres gloria a Dios fueron hacia la tumba donde lo habían llevado y aquellas mujeres este vieron que la piedra estaba removida y al este y estaban almiradas porque vieron allí algunos ángeles y el aquel ángel le dijo por qué buscáis entre los muertos al que vive y también por qué sabemos que Jesucristo vive porque los podemos sentir en nuestras vidas los sentimos en nuestros corazones podemos sentir su presencia podemos sentir como se pasea nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas entonces si tú quieres gloria a Dios vivir alegre vivir contento si tú quieres estar seguro de si tú te sientes preocupado descarriado gloria a Dios de que si estás en una enfermedad y no hayas que hacer déjame decirte de que si tú vienes a Jesucristo en este día en esta hora no te importa si venga la muerte venga lo que venga vas a estar seguro porque sabes sabemos que si partimos o sea que Jesucristo venga o sea que la muerte nos sorprenda vamos a ir al reino de los cielos a la presencia de Dios que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde gloria a Dios adelante amén gloria al Señor recordamos que estamos estudiando la pregunta sobre la resurrección el versículo 28 dice diciendo Maestro Moisés nos escribió si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejar hijos que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano esto nos da a entender que los saduceos los escriba aquella gente religiosa llegaba a preguntarle a Jesucristo cosas como esta con una simple razón solamente para atentarle para buscar en la ocasión para tener algún reproche en contra de nuestro Señor Jesucristo a medida que vayamos estudiando la historia nos vamos a ir dando de cuenta cual fue la gran respuesta de nuestro Señor Jesucristo para aquellos hombres que vivían siempre se la pasaban buscando ocasión en Cristo Jesús para atentarle para tener en que acusarle damos gloria a Dios porque nuestro Señor Jesucristo es el hombre más sabio más grande que fuera de él no hay otro solo él es único pero que podemos obtener de esto que le preguntaron Moisés escribió que si alguno muriere que otro agarre su mujer que su hermano agarre su mujer y levante descendencia de ella porque no dejó hijo así se la pasan mucho hoy en día preguntando pastor será que yo puedo echarme una descarriadita y tomar un poquito de vino no ese vino que nosotros tomamos que traemos de Israel no 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 sino un vino fermentado un vino con alcohol será que podemos pastor será que podemos será que lo podemos hacer es un poquito pastor y se la pasan haciendo este tipo de preguntas solo para atentar pastor será que yo puedo ir a una fiesta de una fiesta es de niños nada más y en esa fiesta van a beber no 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 la Biblia dice que la luz no tiene comunión con las tinieblas que nosotros somos santos que nosotros tenemos que estar sujetos al Señor la Biblia dice que aquí yo hago cosas nuevas no las conoceréis pronto saldrá luz nuevamente abriré camino en el desierto y ríos en la soledad quiere decir que las cosas viejas ya pasaron no tenemos que estar preguntando una cosa y otra el pastor puerta nos enseña que preguntando se ofende menos pero cuál es tu intención de preguntar es para atentar o es para edificarte yo te quiero decir en esta preciosa mañana que preguntes por los caminos antiguos por las sendas antiguas y comiences a caminar por ellas Cristo te está llamando no seas como los escribas no seas como los saduceos solamente para atentar no, 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 no tenemos el Espíritu Santo y no tenemos miedo de hablar porque el Espíritu de Dios pone palabra en nuestra boca no nos vamos a sentir solos hay respaldo de parte de Dios en nuestras vidas si esperas una palabra recibe en esta mañana que es que Cristo te ama y quiere salvar tu vida que Dios te bendiga Amén Amén Adelante hermano Dios nos bendiga en esta mañana la palabra del Señor lo que estamos estudiando me llama bastante la atención porque se especifica sobre de tentar al Maestro de tentar al Señor Jesucristo y vemos los versículos que han explicado nuestros hermanos anteriormente anteriormente dice la palabra del Señor anteriormente los versículos que han estudiado es acerca del tributo si se le da tributo a César o no y vemos el versículo que me corresponde el verso 29 dice hubo pues siete hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijo me imagino esta gente como le explicaba el hermanito que mente se dio de repente ellos no creían no creían en resurrecciones no creían a lo mejor que iban a ver al Señor resucitado y dice la palabra del Señor que Jesucristo resucitó a Lázaro después de cuatro días de muertos Jesucristo aún resucitó al hijo de la viuda de Nahín y vemos la palabra del Señor aquí dice hubo pues siete hermanos de repente uno de estas personas o aún de estos desaduceos que no creían en resurrección solamente hacían esta pregunta para tentar al Maestro de repente oye querían anhelado o deseaban que el hermano se muriera para tomar a la esposa para tomarla o para echarle de una de manos de repente enhelaban estas cosas pero vemos que el Señor Jesucristo tiene siempre una palabra una palabra dispuesta para responder sea cual sea la pregunta el Señor tiene la palabra dispuesta para nuestra vida usted que me está escuchando no sea ignorante no ignore la voz de Dios no haga pregunta para tentar al Maestro sino pregunte para su propia edificación pregunte para aprender pregunte para entender más lo que la palabra del Señor como dice el hermano Henry no le pregunte al Rabino pregunte al hermano Juan Luque pregunte al hermano Puerta haga pregunta edificativa haga pregunta que le enseñe más adelante a entender las cosas del Señor dice la palabra del Señor hubo pues siete hermanos y eran siete hermanos dice la palabra del Señor y el primero tomó esposa y murió sin hijo y si más adelante vamos estudiando la palabra del Señor como por dónde pasó esta pobre mujer por estos siete hermanos y aún a lo mejor no levantaría ni descendencia pero estos saduceos la palabra del Señor dice que en el verso 27 dice que no creían en resurrección no creían en resurrección entonces estaban haciendo solamente para tentar a nuestro Señor Jesucristo y nosotros debemos preguntarle a Jesucristo o a nuestro Señor al que resucitó en la cosa del Calvario el que no se quedó en la tumba es para aprender estos matutinos son para nosotros aprender estos matutinos acá cada predicador o cada pastor que aquí enseña es para nosotros para que nosotros aprendamos para que nosotros escuchemos y no lo divulguemos para tentar al Señor Jesucristo o para divulgar o para difamar a un hermano no que este aquello que está enseñando aquello no estamos enseñando la palabra del Señor estamos anunciando el Evangelio estamos anunciando alabado sea el nombre del Señor a un Cristo resucitado a un Cristo que no se quedó en la tumba aquel que levantó de los muertos aquel que cuando resucitó levantó aún a los muertos Jesucristo el resucitado que Dios Todopoderoso nos bendiga en esta mañana Aleluya Aleluya Dios le bendiga ¿Cómo están ustedes mi pueblo? ¿Cómo está el cielito? Super bien Amén bendigo a mi hermano Puerta y los saludo en el nombre del Señor deseando que el viernes mañana le queda un solo día ya hermano Puerta mañana creemos en la vigilia porque nos hace bastante falta el viernes lo vamos a esperar si Dios quiere con todo con una garganta nueva y con cuerda de oro Amén Amén que Dios bendiga pues mi hermano Puerta que nos está escuchando Amén Amén y la tomó el segundo y él también murió sin hijo la tomó el tercero y así todos los siete y murieron sin dejar la ascendencia esa muerte tremenda ¿verdad? bueno hermano estos aduceos amados hermanos eso era uno un grupo de líderes muy religioso hermano que no creían solamente honraba de Génesis a Deuteronomio esa era la escritura para ellos y entonces aquí pues le vino tremenda pregunta a nuestro Señor Jesucristo para ver si lo si lo agarraban porque andaban recuerden que los versos anteriores esas preguntas eran como para para ver si caían en falso terreno y aprovecharlo y aprenderlo buscando siempre una ocasión hermano querido a nosotros los cristianos cuando la gente sabe que uno evangélico siempre le tiran esas preguntitas como dice Luis Medina la conchita de mango estando yo muy nuevo creyente tendría yo unos 17 años unos cuantos añitos atrás si unos 17 años 18 por ahí alguien me hizo una pregunta era de una muchacha que trabajaba conmigo en una empresa acá y ella había tenido el primer novio se le mató tuvo el segundo se le mató el tercero esposo también se mató y ella me pregunta con aquella en aquel entonces era un muchacho muy ingenuo ella me pregunta hermano Tello yo pregunto si los tres si se murió el primero el segundo y el tercero será que ellos se van a conocer allá en el cielo yo le digo no hija si se vayan a conocer si van a pelearnos porque por usted porque dime los tres que estuvieron con usted no no eso hace una guerra infernal allí le dije no eso no es así le dije yo la biblia la biblia yo estaba muy nuevo creyente pero yo escuchaba que decía y lo dice la palabra que ahí vamos a estar en cuerpo incorruptible ahí vamos solamente vamos a alabar al señor eso va a ser una paz y tranquilidad y me dice usted que entonces que esos tres muchachos que usted estuvo como novio y el último fue su esposo y se van a conocer ahí entonces van a estar peleando por no usted es mía no que usted fue primera mía y que no no entonces eso no puede ser así entonces cuando estamos leyendo aquí que yo estaba leyendo me vino memoria oye unos cuantos años atrás hermano Henry 17, 18 años ajá no le voy a decir lo que tengo ahorita para que no vayan a sacar tanta cuenta pero que es lo que quiero decirle hermano van a venir muchas preguntas tentativas y tenemos que ser como dice hermano Puerta que el judío el judío no sabe si nada hermano para un rato no no el judío primero escucha y mientras está escuchando la pregunta está dándole vuelta dándole vuelta hermano y de repente pues le hace una contra una contra pregunta y con eso lo puede le puede dar su respuesta satisfactoria ahora en nosotros la Biblia nos enseña que tenemos que ser presto ajá y tardo para hablar no se apresure cuando le haga una pregunta así como Jesús amén como Jesús le hicieron hermano querido y entonces vamos a siempre a pedirle al Espíritu de Dios hermano que nos dé la respuesta precisa para el oyente porque hay otro texto que dice que nosotros tenemos hermano que medir las palabras de pedirle al Señor gracias por nuestra palabra para que así sea agradable a nuestros oyentes que Dios le bendiga y que Dios me lo cubre amén gloria a Dios estamos hablando sobre la pregunta de la resurrección finalmente hubiera también la mujer que muera una sola vez y después de esto el juicio gloria al Señor una pregunta sobre que va a pasar después de que el hombre y la mujer partan de este mundo de esta tierra gloria al Señor Eclesiastes 3.2 también dice que todo tiene su tiempo tiempo de nacer y tiempo de morir así que cada uno de nosotros sabemos cuando nacemos pero cuando vamos a partir de este mundo no nacemos el asunto es como estamos nosotros preparados para recibir este personaje llamado muerte este personaje el cual entró por la desobediencia de Adán y Eva allá en el paraíso gloria al Señor cuando ellos pecaron decidieron alejarse y desobedecer el mandato de nuestro Señor de Dios cuando los puso en el huerto del Edén gloria al Señor y que cada uno de nosotros tenemos tiempo predeterminado sobre esta tierra estamos prestados en este lugar Jesucristo en su última oración dijo Señor te pido para que guardes a esto que ellos están en el mundo pero no pertenecen a este mundo nosotros no pertenecemos a este lugar somos de Dios tenemos nuestra patria celestial está allá arriba en los reinos de los cielos juntamente con Jesucristo el dador de la vida y es que nadie se quiere morir pero tiene que llegar ese momento nadie se quiere morir en una oportunidad un pastor preguntó en la iglesia quien se quiere ir para el cielo todo el mundo levantó la mano ven y cuando dijo quien se quiere morir vamos a hacer yo voy a soltar una plumita aquí en este lugar y al que le caiga pues se va a morir y se va al cielo cuando la plumita empezó a andar por toda la iglesia al que le iba a caer empezaba la gente a soplar para que la pluma no le cayera es que nadie quiere morirse pero finalmente tiene que llegar la muerte a la persona gloria al señor finalmente tiene que llegar este personaje y fue lo que le correspondió a aquella mujer ya vivió el tiempo que le correspondía ya sobrepasó sobre esos siete hermanos ya convivió con ellos pero le llegó el tiempo también a ella así que nosotros la pregunta o el momento más indicado sobre esto que estamos hablando sobre la resurrección es que como estamos nosotros viviendo nuestra vida sobre esta tierra para que nosotros también seamos partícipes en el reino de los cielos con nuestro señor jesucristo que dios me le bendiga que dios me le guarde amén gloria a dios gloria a dios gloria a dios adelante hermano gloria a dios me corresponde el verso 33 dice en la resurrección pues de cual de ellos será mujer ya que los siete la tuvieron por mujer bueno observamos acá como siguen pues los los religiosos de aquel tiempo estaban pues ellos indagando y averiguando pues cosas que solamente dios conoce estaban los herodianos estaban los saduceos los fariseos pues desafiando la autoridad de jesucristo desafiando pues todas las cosas pues que jesucristo estaba enseñando y llegamos a un punto acá donde vemos que se hace una pregunta sobre la resurrección los saduceos pues eran sectas religiosas que se encargaban pues de quitarle la escritura le quitaban pues este todo lo que la enseñanza de ella misma tiene y vemos acá una pregunta pues bastante fuerte hacia jesucristo de una mujer pues que había sido tomada por siete hombres en la vida acá como seres humanos y vemos acá pues la respuesta de jesús y se ve y se ve claramente como jesús descifra pues la intención de ellos y como pues jesús demuestra también pues que hay una resurrección nosotros sabemos y entendemos que acá en la tierra pues una cosa es la carne de los hombres una cosa es pues la carne de los reptiles una cosa es la carne de las aves cada cosa tiene su lugar cada cosa tiene su carne y sabemos y entendemos nosotros pues que a través del evangelio de jesucristo hay una resurrección de los muertos hay un hay un más allá ese es el debate pues que hoy en día pues la humanidad no entiende que nosotros pues después de esta tierra hay una vida más allá que se llama la resurrección en jesucristo el apóstol pablo pues haciendo este énfasis en esta enseñanza en el capítulo 15 de corintio él establece claro de que hay una resurrección establecida por dios a través de las primicias que es jesucristo el evangelio pues nos ha dado una esperanza viva a todos los hombres a través de la resurrección de jesucristo como tal cosa jesucristo resucitó y como el resucitó siendo la primicia de los muertos como seres humanos nosotros los que le seguimos a él tenemos la oportunidad de resucitar también nosotros resucitaremos también en el día postrero quizá no nos hagamos tantas preguntas de qué manera con qué cuerpo y lo otro no no lo importante es que nosotros vamos a resucitar acá después que nosotros partamos de esta tierra a través de la muerte o a través del racto resucitaremos un día no muy lejano resucitaremos con un cuerpo celestial y seremos como los ángeles seremos criaturas diferentes a la que somos hoy criaturas totalmente diferentes seremos criaturas como los ángeles dice la biblia que alabaremos a dios continuamente y así pues le hacemos la invitación a los amigos que nos oyen para que nos demos cuenta de que un día resucitaremos y eso es lo que nosotros estamos haciendo acá a través del evangelio que dios les bendiga y que dios les guarde guíen guíen gloria vio 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 gloria Gracias.